Bueno, pues nada, mira, llevo un abrigo de Mallarzuaga, que me parece una monería, o sea, que es como con mucho estilo él. Además, puedes llevarlo abrochado y no llevas nada debajo y te pones unas medias y precioso. Pero yo he preferido hoy venir más sport, ¿no? Luego llevo unos vaqueros tipo smoking de Armani. Llevo unos zapatos de la botá, que me compré en Nueva York, que me parece un tío fantástico, porque hace unos zapatos con unos tacones que son brutales. Y dicen que tiene mucho quiebre y que son quiebre especial y bueno, pues me los he comprado. Y luego nada, esto es de Amaya también y el bolso de Loewe, porque yo soy una fanática de Loewe. Me encanta Loewe, me ha gustado siempre porque creo que tienen la mejor piel del mundo y que los mejores bolsos del mundo son los de Loewe, que además son nuestros y son españoles. Así que nada, así voy. Y luego ya veis, aquí toda en la cara y ya. Gracias. Gracias. Gracias.